Enemigo entrando en el área Volviste a tu posición, ve con todo Resurgimiento cerrado, no hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas, se puede ocuparse ahora Quedan diez, ya casi terminamos Estación de suministros enemiga en camino El clase está avanzando UAB enemigo arriba UAB hostil en el área Están perdiendo terreno ¡Suscríbete al canal! ¡Hostiles en la zona! Trombón balanzado por enemigos ¡DEMASIADO PARDOTEO! 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 Gracias por ver el video.